No sé, a mí me gusta el cine policial, el cine negro, la novela negra. Todo lo que es Spickling, todo lo que es San Pekinpa, es lo mío. Me gusta mucho Scorsese, toda la saga que tiene sobre las mafias italianas. Bueno muchachos, me parece una película extraordinaria. A esa es la verdadera mafia, pues, un hijo de puta, ¿no? No a aquel que, como el padrino, que come tallarín, es mentira. Un mafioso precisamente es un criminal, es un desgraciado, un hijo. No le puedo ver un gesto humano a un gángster, ¿no? Cagando, a ese cojón. Si puede matar a su viejo, lo mata, a su mamá la mata. Entonces el retrato de esta... Pero no solamente es eso. Mira la cantidad de desgollados que hay en México. La gente que le corta la decapitada. O sea, sí, pues, así son las mafias, te decapitan. En cara cortada hay un tipo que usa una sierra eléctrica. Claro. Ya, bueno, entonces, así es, pues. Te cortan a la mierda y se acabó. Entonces, eso no está, pues, en los libros, eso no está, o sea, la realidad, es más, estos hechos que tú los leyes, que tú leyes, no son películas, son cosas que ocurren. El cine, lo bueno que tiene es que puede trasladar tal cual la imagen, el sonido y todas las técnicas sensoriales para podernos explicar un hecho así tan crudo, ¿no? Pero también hay películas que me fascinan, ¿no? A mí me gusta Elia Kazan, por ejemplo, que tiene que explorar mucho lo que es la filosofía. Por ejemplo, yo he planteado con Elia Kazan. Todo aquello que no pude aprender con la filosofía, ¿no? Es como, Shakespeare me enseña más filosofía que Platón, que Sócrates, que Aristóteles. Porque todo Shakespeare está resumido como es el ser humano. ¿Por qué su esencia es así? Y hay varios Shakespeare, y el Shakespeare parece a los libros. El Shakespeare celoso, el Shakespeare de la avaricia, el Shakespeare amoroso, el Shakespeare melodioso, el Shakespeare recoroso. Hay textos que necesitan un tipo de musicalidad, digamos, regular. Hay otros que tienes que salir. ¿Por qué? Porque depende del tema también, ¿no? Ah, sí, pues yo cuando escribo una carta, porque faltaba en la universidad, porque estaba enfermo, pues tengo que poner más o menos música sacra, con esos órganos activos de iglesia, bueno. Pero cuando escribo, qué sé yo, un poema, pues ahí le pongo rock. Cuando escribo una crónica, le pongo salsa. Uno escribe más o menos como camina. Cocina como camina, dicen en Cuba. ¿Qué quiere decir? Que uno hace como tira. Escribe como tira. Tirar quiere decir hacer el amor. Porque mira cómo es el lenguaje de español tan burocrático que dice, mi amor, podemos hacer el amor. Cuando estás, podemos hacer el, ya te sacaron la vuelta. En cambio en inglés, el fuck, a la mierda. Entonces ya está adentro. Entonces, uno cocina, y yo soy cocinero también, y uno escribe como es, pues. La mejora de la demostración. Como tiras. El que tira mal es el que no sabe escribir, no sabe cocinar, no sabe caminar, no sabe bailar. Ahí hay una relación directa. Entonces, uno, este, yo soy de un barrio popular, Surquillo. ¿De qué parte de Surquillo? De la avenida Primavera, de la avenida Campos. La cuadra 9. Daba tres cuadras de la vía expresa. Pero mi barrio era bien jodido. Ahí no me estaba la pituquería, pasando la vía expresa, estaba Miraflores, ¿no? Incluso hay una parte de la ciudad de Los Perros que recuesta esa zona de la avenida, con sus árboles enormes, la avenida Campos. Miraflores. Pero estaba ahí a tiro de la literatura pituca, pero también estaba a... Mi casa no era con vista al mar, sino con vista al mal. ¿Esas tres cuadras? ¿No es Dante justo esa? Dante, ¿no? Yo nací en la esquina de Dante con Primavera. Fíjate, ¿cómo va a ver una calle de Dante y otra Primavera en un sitio tambaleado, no? O sea, Dante, el poeta, es la puta madre. Primavera, pues, en la estación, en las flores, claro. Bueno, ahí en esa esquina de mierda yo nací yo. Picante. Sí. Y, este, y frente a un cine, Primavera, justo a una iglesia, justo a un... ¿Frente a un telo? Ah, ¿San Vicente, claro. Ahí hice mi primera comunión, caleta, porque mi viejo odiaba a los curas. Entonces, este, yo también los odio, ¿no? Tengo un cura nada más que en mis patas. Pero, ¿eres católico? Soy católico. ¿Odios a los curas? No, no, no estoy en el colegio de curas, yo estoy en el colegio de... ¿Eres católico, pero odios a los curas? Odio a los curas, sí. Odio a la institución. Yo soy religioso. Yo tengo un contacto con... Con Dios, pero a... Sin burocracia. ¿Se tiene tu trámite? Claro, yo chateo con Dios, le cuento a él todos los problemas. Usted me había abierto una cuenta de meses en el colegio. Entonces, este, los curas también, más... Ese sitio me permitió a mí estar todo el día con la radio encendida, todo el día mi familia escuchaba mucha música. Porque todo el día estaban escuchando música criolla, estaban escuchando guarachas, boleros, tangos, en fin, valses. Entonces, esa música me ha acompañado desde la cuna, ¿no? Yo he sido viejo ya desde la cuna. He sido cómplice de mi papá, cómplice de mis tíos, porque en mi casa chupaban mucho. Entonces, todos los días había fiestas. Santos de Julano, fiestas. Santos del vecino, fiestas. Y todo el día la música, ¿no? Entonces, eso me ha... A mí me acostumbró, así como uno se alimenta de leche, pues a mí me alimentaron con música, ¿no?